El proyecto F20 brinda acompañamiento clínico comunitario a usuarios que presentan trastorno mental crónico, esquizofrenia. Estamos trabajando con el Centro de Salud Mental Comunitario Carabahillo y ellos nos refieren de que tienen una cantidad de usuarios de 110. Debido a la pandemia hemos logrado comunicarnos solamente con un poco más del 50% es por ello que realizamos lo que son las visitas domiciliarias para poder llegar a ellos. Es muy importante el poder volver a reactivar estas visitas domiciliarias ya que tenemos que tener en cuenta bastante lo que es la adherencia al tratamiento de cada uno de los usuarios con estos problemas mentales. Si es que están pasando por una crisis quizá, también hay que ver si es que están cumpliendo con sus citas, actualmente ya se están retomando las atenciones por psiquiatría y también ver el estado psicológico en el cual se está encontrando la familia y el usuario.